Y muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo video El día de hoy vamos a hacer, estamos aquí en la granja No sé qué es lo que voy a hacer Si muy chicos, espero que les guste el video Dejen su like, se suscriban y compartan Y activen la campanita Y bueno, si nada más quiere decir, vamos a empezar El día de hoy, lo que les dije de que no sé qué es lo que vamos a hacer Era mentira Aquí tenemos la nueva casa de Murcia Y vamos a ver la nueva casa que se hizo él Pero por ahora se fue a matar Por ahora se fue a matar a algunas vacas ahí que quiere chupar la sangre Ya saben que Murcia es mi murciélago, es que mal Así que él dijo que se hizo tipo una cueva para que se relaje, no sé qué Y creo que la hizo al lado de mi casa A ver, vamos a ir a verla Es esta, mira Se la vi, mira Es esta, mira Acá está, acá está Ven chicos A ver, esta es la casa de Murcia Esta sería No me cae muy bien Con cuidado, tengo miedo Ahí Es todo ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, ahora está la habitación Pobre Murcia, a lo mejor no es cierto que no le he dado tantas cosas Pero es que maldito Murcia me estaba insistiendo todo el tiempo en que le compré los diamantes Y gasté todo mi dinero en conseguirle diamantes para su casa Y eso es lo que no me gustó Si nos ponemos acá Lamento Murcia, te lo tengo que romper esto Ah, ¿qué pasa? A ver, me voy a morir Ok, creo que se va a estar ¡Se va a estar! Quería saber Me dejó con medio corazón Por esto es que odio a Murcia Tiene cosas que no se deben Y por eso es que no me gusta ¿Ven? ¡Uh! Me asusté Así que esta es la casa de Murcia Pero la cosa es que Vale Solo me quedé con medio corazón Esto es lo que me pidió esta maldito Murcia Me dijo un día Me dijo en mi canal ¿Se acuerdan qué dijo? Los murciéramos cobran sus venganzas Lo odio Por ahora vamos a irnos para casa Acá arriba Tenemos los animales ¿What the fuck? ¿Y ese bloque volando? ¿Ese es Murcia? Ah, no, son bloques volandos Allá tenemos el cofre de la maldición de Jeff the Killer Que ya le hicieron Me arreglé de eso Fui a visitar a Murcia Y me dijo Pues entonces A una hechicería Y me llevó una bruja Y listo ¿Ves lo que es? No Comida, ¿no? Supongo que es esto A ver Sí, comida A ver ¿Qué es esto? Volte de miel Bueno, vamos a comernos un pollo O a lo mejor ¿Qué tal si me como unas lentejas? Ay, me voy a comer unas lentejas Y ahora vamos a comer Esto es lo del conejo Ahí está Vamos a guardar esto acá Por ahora Vamos a bajar de la mesa Así que bueno chicos Porque les haya gustado el video Si es así pueden decirnos En los comentarios Si quieren que hagamos acá todavía En vez de hacer esta granja En una ciudad Y bueno Nos vemos en un próximo video Bye Bye